Llega el fin de semana y llama a sus amigas para ir a rumbear Son independientes y no le dan mente a lo que se puedan gastar Ellas no usan la palabra novio, cada noche para ellas es un episodio Hay par de envidiosas que le tienen odio Con la forma de como lo mueven y como visten es obvio No quieren compromiso, les gusta salir sin pedir permiso Ella hace lo que quiere, estar soltera es lo que prefiere No quiere compromiso, les gusta salir sin pedir permiso Ella hace lo que quiere, estar soltera es lo que prefiere Ella no tiene novio, está soltera y los solteros sufren por ella No quiere novio, no, 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 no Ella dice que soltera la pasa mejor Cuando tiene novio, quiere vacilar jamás No quiere a nadie que le esté diciendo nada Entonces lo cogí añejo, pero callá, callá No quiere compromiso, les gusta salir sin pedir permiso Ella hace lo que quiere, estar soltera es lo que prefiere No quiere compromiso, le gusta salir sin pedir permiso Ella hace lo que quiere, estar soltera es lo que prefiere Solita pero no soltera, sale pa' la disco y en la carretera No quiere la odia, los hombres le tiran pero la nena no coopera Hasta el cura la bendijo también La declaro independiente por los siglos, amén Y esta es mucha sabrosura No quiere compromiso No quiere que la llame, que la cene No quiere compromiso Que la vida es una sola y hay que disfrutar No quiere compromiso Ella dice que de la purista dieta No quiere compromiso Soltera, soltera quiere estar Amado Tobar, J-Money, Mario Pinedo Esto no te lo esperabas, hey Ataca, ataca Ponle sandunga Tres, 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 tres Gracias por ver el video.